y si se preguntan que es lo que también en pantalla es el mismo vídeo que puse otro día pero pero hoy no nos enfocaremos en eso porque llegamos a mil visitas y ya sé ya sé ya pasó más ya pasó hace muchos días desde que tuvimos mil visitas y está incrementando o sea hasta el de como hackear terraria llegó a muchas visitas me impresionaron ustedes pero lo que me refiero es que hoy haré el top de cinco músicas que me agradan en mi opinión así que empezamos en quinto puesto tenemos ya lo verán ya lo verán este me apareció muy curioso sal de hoy así que bueno yo lo pongo en el quinto puesto en cuarta posición tenemos que diamantes como no he subido que fue subido para el rubios jajaja pero en serio diamantes fue una música que me encantó para inspirarme en minecraft y ya de por sí me encantó y bueno por eso lo pongo cuarto puesto literal es muy buena así bueno acá lo dejo cuarto puesto el tercer puesto tenemos hola y bienvenidos a esta canción conmemorativa al streamer youtuber favorito de todos nosotros el único inigualable con un copete maravilloso el más guapetón xd pero no a lo que me refiero es un juguito pero a lo que me refiero es el mejor youtuber que he visitado y esperan un momento así tuve problemas técnicos ahora y bueno pero sigo como bobby cap es un gran youtuber pienso que debería estar en mi casa 3 3 bobby cap ahora vayamos con el segundo puesto a los machetados ala oye 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 ven deja de llorar quiero estar junto a ti quiero verte feliz oye 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 ven conmigo a celebrar este gran día un día especial si estas aburrido vamos a jugar nah al fin una música de los compadretes todos lo estaban esperando verdad si yo también lo estaba esperando pero pero en serio ahora si que tiene buena esta música jejejeje creo que es la música mas vista del reactor games y bueno segundo puesto por la buena música que tiene puesto 3 vamos a subir a conseguir las oye 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 ven conmigo a celebrar este gran día que el millón ya esta El puesto más esperado Puesto 1 ¿Qué? ¿Aún no adivinaste? Ya lo sabrás Sí, al fin, una música súper buena que se salió en 2019 XE, pero hablando en serio, esta música me encantó Cuando la vi, y de hecho es un buen patocinio para Mycrack Que vayan a visitar su canal, que hay algunas músicas muy buenas como esta Y bueno, presentamos en T Hasta me dan ganas de cantarlo Pero en mi opinión es la mejor música que pueda haber en la diversión Pero este no es mi fin Desde hoy, por lo que quiero lucharé Mis sueños de nuevo te seguiré Y prometo que nunca jamás me rendiré Si fracasas, no temas, no importa cuantas veces te caigas Si logras pararte, por eso quiero caer Ponerme en pie y aprender a usar mi poder Tenten siempre fuerzas y esperanza En ti debes de tener confianza No te dejes controlar No le tengas miedo a volar Y bueno, hasta acá terminamos el video de hoy Con 5 músicas que más me encantan en mi opinión Y si opinas que otra música debería estar en nuestro puesto Pues díganme en los comentarios Y bueno, yo me despido aquí Soy Vera el Chico Azul Suscríbete y dale like Vamos, no te cuesta nada Y adiós